Extensions of the kingdom of God Dedicamos este santo lugar We dedicate this holy place Digan todos conmigo Say all with me Dedicamos este santo lugar We dedicate this holy place Dedicamos este santo lugar We dedicate this holy place Para la gloria de Dios For the glory of God For the glory of God Estemos de pie Let's stand up What about that? Digamos todos Let's all say That we do it here In the name of the Father In the name of the Father Del Hijo Del Son Del Espíritu Santo Declamos esta casa Separada Separada De todo uso profano Separated from All profane use Partiguí de False profeity Y consagrada A la adoración And consagrada To the worship Dedicated to the worship Diga conmigo Al servicio del Dios Todo poderoso And to the service Of the almighty God A quien sea la gloria To one big glory La majestad La majestad And majesty Por un humane state El dominio The dominion Y el poder And the power Por todos los siglos De los siglos For the world Without end For the glory Vamos a tomarnos De las manos Todos Let's take hands All of us Aleluya Let's hold hands Adorances a Dios Gloria a Jesús Vamos a decirle al Señor Let's say to the Lord Que esta casa Es para adoración De Él Que this house Is for worship Para el servicio A Él For the earth Service Nos comprometemos We compromise ourselves Para mantener la sana doctrina To keep the holy doctrine Y la santidad And the holiness En este lugar En this place Y en otras regiones And in these regions Vamos a darle gracias a Dios Let's thank the Lord Dele gracias a Dios Por este templo Padre celestial Dios todopoderoso Dios mío Te presentamos Este lugar Te presentamos Este templo Lo dedicamos A ti En este día Te pedimos Que lo recibas Y que tú Mores dentro De estas paredes Para bendecirnos A todos Para guiarnos Por el camino De la santidad Para alumbrarnos La senda Durante nuestros Años de vida Señor Que este pueda ser Un lugar De refugio Donde muchas almas Puedan venir A recibir La palabra A recibir Bendición A ser edificados A ser instruidos A ser enseñados En el temor De Dios Y en la santidad De la palabra Padre Que tú Llenes este lugar Con los habitantes De estos pueblos Y que cada pueblo Adyacente Pueda hallar aquí Un lugar De refugio De bendición De consuelo De inspiración Y de ayuda Bendice a los pastores Bendice a los líderes Ayuda a tus siervos Guíalos a todos Diríjalos poderosamente Y reciba La ofrenda De sus manos Esta hermosa casa Para el servicio De la adoración Y del clamor Por las almas En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo La entregamos A ti Señor Es tuya A su nombre De la gloria a Dios De la gracia De la gracia al Señor Bendito Es el nombre de Dios Aleluya Hermanos Brothers Declaramos Esta casa Que es casa de oración Casa de Dios Casa de Dios Puerta del cielo Gaze of heaven En este momento Está inaugurada Para el servicio De Dios Por el servicio De Dios Para el servicio Y el consuelo De todos ustedes Y aleluya De la confort De todos ustedes Y de la luz Que van a seguir viniendo Y por all of those That will keep coming Dios des bendiga Dios des bendiga Dios des guarde Dios des guarde Dios des guarde Dios des guarde Y adelante y comí, con los Reyes de Dios fieles a Dios y mire a la palabra fieles a la palabra, fieles a la oración fieles a la oración, fieles a la oración fieles a oración, fieles a Dios fieles a Dios, fieles a bendecir fieles a los Necesitos y Bendite Dios